Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Emprendedores 4.0. La transformación de los emprendimientos en la revolución industrial, que en Colombia la conocemos como Colombia 4.0. Les habla Giovanni Ancizar Gutiérrez, gerente general de Marketing, Strategy y Consultores SAS. Somos una de las 72 entidades adscritas al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones en Colombia y una de las únicas tres aprobadas para transferir todo el conocimiento en la transformación de los negocios tradicionales a digitales en el Valle del Cauca. Nos acompaña en la mesa de trabajo mi colega, coordinadora comercial de Marketing, Strategy y Consultores Alejandra Pantoja. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo te ha ido? Hola Giovanni, buenas tardes. Saludando a todo el equipo de Emprendedores 4.0 y a toda la teleaudiencia que nos acompaña por streaming en Latinoamérica y acá en todo el Valle del Cauca con un tema muy importante y con invitados muy especiales para tratar de esta transformación digital en Colombia 4.0. Sí Alejandra, así tal cual como tú lo dices. Bienvenidos todos las personas que nos ven por el streaming en Hub Radio Internacional y quien nos escucha a través de la frecuencia 1320 en la región. Bienvenidos nuevamente. Y sí, hoy vamos a tener un tema enfocado totalmente al emprendimiento. El emprendimiento es muy importante, sobre todo en esta etapa de pandemia. Recordemos que aún nos encontramos en pandemia. Y hemos acompañado desde la semana pasada los emprendimientos que tienen sus muestras en el Centro Comercial Unicentro Palmira. Le damos muchísimas gracias a Verónica Vietman, quien es la directora comercial y de mercadeo del Centro Comercial, por permitirnos entrar a sus instalaciones y grabar a los emprendimientos en acción. Alejandra. Sí Giovanni, muy contentos de participar, de hacer parte y apoyar a estos emprendedores y darlos a conocer. Es muy importante que utilicemos las herramientas digitales y una emisora como Hub Radio Colombia, que está transformada, está transformada pues a la digitalización y quisimos pues entrar en este tema del emprendimiento, apoyarlos en este proceso de transformación. Pues durante la pandemia hubieron muchas modificaciones, personas que tenían sus locales, personas que no tenían y es muy importante darles a conocer cómo utilizar todas estas herramientas para que sus negocios sean más exitosos. Claro, y hablando de Hub Radio Colombia, Hub Radio Palmira es la primera emisora certificada en Transformación Digital Colombia 4.0 y es una de las primeras 10 emisoras certificadas en el Valle del Cauca. Transforme también la visión y la misión de su organización, contacte con una entidad adscrita al Ministerio TIC y certifíquese en Transformación Digital para que entienda todo el paradigma de la transformación digital. Y como lo comenta Alejandra, la misión de Marketing Strategy Consultores es apalancar esa transformación de los negocios tradicionales a digitales y el apalancamiento comienza principalmente en la conversión a partir de la construcción de las redes sociales, de un perfil de Facebook, de una página en Facebook, de un perfil también en Instagram y ojalá acompañado de Twitter, acompañar blogs, generar contenido para estas plataformas y por qué no, generar una página web que cree muchísima más afinidad con el cliente final y pueda generar en esa marca mayor credibilidad. En eso nosotros somos expertos en la transformación de los negocios tradicionales a digitales y hoy vamos a tener la oportunidad de ver los videos que nosotros generamos allá con nuestro colega Rubén Londoño y mostrarles el desarrollo del contenido que nosotros generamos para darlos a conocer, no solamente en la región y no solamente por el Radio AM, sino en Latinoamérica a través de nuestras emisoras aliadas que son más de 150 en Hub Radio Internacional. Y nos acompaña Rubén Londoño, quien se encuentra en el Teatro Materón de Palmira. Rubén, cuéntanos qué evento hay allá. Hola equipo de Emprendedores 4.0, así es, compartiendo aquí desde el Teatro Materón un nuevo programa de emprendimiento como ustedes lo mencionan, tratando de acompañar, de apalancar todo este desarrollo económico, no solamente el emprendimiento, sino también el apoyo a todas las pequeñas empresas, a las medianas y posiblemente también a esas pymes que están ya trabajando de buena forma creativa, innovando y creciendo en todos sus desarrollos, tratando de darle el ejemplo y de generar empleo, que es lo que hoy necesita nuestra comunidad. Y bueno, con grandes invitados también nos acompaña a esta hora nuestro gestor, no, gestor, no, nuestro productor, nuestro productor artístico de la región del Valle del Cauca, el doctor José López Severá. Hola José, bienvenido nuevamente a Emprendedores 4.0. ¿Cómo se encuentran esta tarde de hoy? Muy bien, muy bien, gracias a Dios Rubén y desde la Secretaría de Cultura de Palmira, un abrazo grande y estamos en uno de los equipamientos de nuestra Secretaría de Cultura, como decía Rubén, el Centro Cultural Guillermo Barney Materón, un referente a nivel no solamente de Colombia, sino a nivel de Latinoamérica, los diferentes invitados que hemos tenido durante los últimos años, así lo reafirman, tenemos un escenario para el arte, para las artes palmiranas maravilloso y hoy desde este espacio vamos a tener unos invitados maravillosos, vamos a tener un referente a la literatura infantil que es de esta región de Palmira, una docente nuestra, que bueno, todo indica que va a seguir los pasos de un Jairo Aníbal Niño y de esos grandes escritores que tienen como objeto llevarle literatura, letras, historias a través de la prosa a los niños. Hoy tenemos a esa profesora, Judith Mosquera se llama, igualmente tenemos esa otra óptica de Malagana Rock, un espacio donde, entre otros valores, se destaca y se trabaja y se pondera la solidaridad. Cuando hay un evento de rock, el primer valor que sale a flote es el acompañamiento, la solidaridad. Entonces queremos que conozcan también cómo así que un género que ha sido más bien estigmatizado maneja ese y otros valores. Muy pronto vamos a saber con Germán Orejuela, su director, y también tenemos una sorpresa musical de Rubén. Así es, José, una gran emprendedora joven que viene acompañándonos, que viene dándonos todo ese proceso para también crecer. Los emprendimientos de nuestros jóvenes en todo el sector cultural, pues nos ayudan a crecer. Síganos ustedes en cabina con los videos de los emprendimientos que tanto están esperando nuestros emprendedores que se encuentran ubicados en los centros comerciales de nuestro municipio. Síganos ustedes en cabina. Vamos entonces con la reflexión que siempre día a día nos deja nuestro director de la Hub Radio Colombia, Pedro Nel Sierra. Vamos y regresamos nuevamente con emprendedores y con empresas del 4.0. Amigos, llegamos al momento de la cápsula espiritual. Hoy quiero hablarles acerca del optimismo. El mundo está formado por optimistas y pesimistas. ¿Se ha preguntado alguna vez a cuál de estos dos grupos pertenece usted? A principios de este siglo, cuando la locomotora era todavía una novedad, nos cuenta la historia que cierto hombre asistía a la inauguración de la línea ferroviaria que conectaría el pueblo donde él vivía con el resto del país. Al observar detenidamente la poderosa máquina de vapor, el hombre dijo en alta voz, esto no podrá caminar, no caminará nunca, nunca. Pero llegó la hora de la vida y en medio de aplausos del gentío se dio la señal y la locomotora se puso lentamente en movimiento y poco a poco fue ganando velocidad. Entonces el mismo hombre, al ver el desplazamiento de la máquina, esta vez exclamó, esto no podrá parar, no parará nunca, nunca. ¿Qué era este, observador, sino un lamentable pesimista? Cuando todos a su lado celebraban la inauguración de aquel ferrocarril, él afirmó que la locomotora no podría caminar y cuando el tren se puso en movimiento, aseguró que no podría detenerse. Incrédulo, derrotista y negativo. Así es el hombre pesimista, incapaz de ver la parte positiva de la vida. Se adelanta a los hechos al formular lúgubres pronósticos, que en la práctica pocas veces se cumplen. No es extraño entonces que el pesimista viva presa del temor y de la falta de iniciativa. Por su tendencia a ver sólo la sombra de la vida, finalmente él mismo se vuelve sombrío, sin alegría ni contentamiento. Observemos ahora la persona optimista, quien aún detrás de las nubes es capaz de ver el sol. Cuán diferente es su actitud hacia la vida y hacia la gente. Los optimistas saben sonreír, gozan de la mejor salud, se llevan mejor con los demás y sobre todo creen en el éxito y ayudan a alcanzarlo. Un hombre o una mujer optimista no se detiene en lamentos ni en temores, porque sabe ver el lado positivo de las cosas. Dicho de otra forma, si ante el nacimiento de una criatura el pesimista se preocupa, porque habrá una nueva boca que alimentar, el optimista se alegra, porque habrá dos brazos para producir. Todos ganamos si somos optimista. Por supuesto, con moderación y con sensatez. Quiere saber usted, amigo que me escucha en esta mañana, ¿cómo poseer esa distinguida cualidad del espíritu? No procede solamente del temperamento natural. Es confiar en Dios y buscar su ayuda cotidiana. Como el alma, así se vuelve positiva, buscando a Dios todos los días. Valiente y triunfadora, así se vuelve nuestra alma. No podría ser de otro modo, porque quien convive con Dios sabe que no puede fracasar y que si hace lo bueno, siempre le irá bien. La estela que dejan detrás de sí los optimistas muestra que vale la pena imitarlos. ¿En qué grupo estás esta mañana? ¿Optimistas o pesimistas? Usted decide de qué lado quiere estar. Solamente que ser optimista no solo depende de nuestro carácter y nuestro temperamento, depende de una buena comunicación con Dios. Porque con Dios somos mayoría. Porque con Dios todas las cosas son posibles. Porque sin mí, dice Él, nada podéis hacer. Pero Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sal en este día a conquistar el mundo con optimismo, con perseverancia, con amor, con pasión. Y vas a ver grandes resultados en tu vida. Que tengas un optimista día. Que Dios te acompañe y te guarde. Con permiso. Adiós. Bueno, estamos de vuelta con Emprendedores 4.0. La evolución de los emprendimientos a la cuarta revolución industrial. Y no hablamos solamente de emprendimientos en este programa, cuyo título es Encierra el emprendimiento como tal. Y de una vez los invitamos para mañana. Los viernes vamos a tener un espacio dedicado totalmente a los empresarios en la transformación a la industria 4.0. Y mañana tenemos como invitado al Centro Comercial Unicentro Palmira. Viene la administradora y viene la directora comercial y de mercadeo. No viene, Alejandra, me acabo de equivocar. Vamos a estar con los emprendimientos en el Centro Comercial haciendo la transmisión desde allá con Rubén Londoño. Y vamos a tenerlas a ellas como invitadas en video para que lo veamos todo por el streaming del Facebook Live de Hub Radio Colombia y Hub Radio Internacional. Y para todos los que nos escuchan a través del dial 1320 en el AM. Jotica, ¿tenemos preparado ya el primer video? Bueno, entonces, esta semana hemos estado en un tema de edición de los primeros videos y vamos a ver los primeros tres emprendimientos del Centro Comercial Unicentro y al regresar volvamos con Rubén. Equipo de Emprendedores 4.0, seguimos aquí compartiendo con los emprendimientos ubicados en el Centro Comercial Unicentro. Señorita, muy buenas tardes. Bienvenida, emprendedores. ¿Qué es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Arroyave, propietaria de Kit Pelucitas SAS. Alejandra, cuéntanos qué tiene tu emprendimiento. Nuestro emprendimiento fue creado para unir familias. Queremos generar a través de nuestros productos esos espacios de unión familiar en torno, ¿por qué no?, a la pintura y el arte. Excelente motivación. ¿Qué tanto tienes y qué tantos productos y servicios ofreces dentro de tu organización? Perfecto. Actualmente manejamos cuatro líneas de producto. Nuestra línea de producto principal es el Kit Pelucitas, el cual cada niño puede pintarlo, puede pintar una cerámica que viene con su zona de semillas instalada. Después de pintarla y personalizarla, riegan la zona de semillas para que crezca la plantica que se encuentra sembrada allí. Tenemos grud elaborados en resina y pintados a mano por el equipo Pelucitas. Tenemos el Kit Pinta tu Pinta, que es una camiseta blanca estampada con un modelo X que el cliente quiera. Y viene con sus pinturas el pincel, pueden pintar su camiseta y luego lucir la pinta, pintada por ustedes mismos. Y tenemos un Kit especial para la familia que consta de cuatro materas bajo la estructura del árbol de la vida, en donde cada miembro de la familia puede pintar esa cerámica y personalizarla y después regarla para que nazca la semilla que está inclusada en cada matera. Excelente iniciativa, muy bonito emprendimiento. Muchas gracias. Un mensaje para los palmiranos. Un mensaje para los palmiranos que compren local, que apoyen estos emprendimientos que hacen parte de la ciudad de Palmira y que son los que potencializan la economía de la ciudad. Es más, es el momento en que más lo necesitamos porque acabamos de pasar el tema de la cuarentena y apenas nos estamos reactivando. Así que, por favor, visiten el Centro Comercial Unicentro para que nos apoyen. ¿Dónde las pueden ubicar ese gran emprendimiento? Nosotros somos una tienda virtual de la ciudad de Palmira. Nos pueden ubicar en nuestras redes sociales como Pelucitas SAS al WhatsApp 321-874-6129 y hacemos envíos a nivel nacional. Excelente. ¿Cómo les ha ido con el acompañamiento de Unicentro y la administración desde la dirección de emprendimiento? Realmente es un trabajo maravilloso que han hecho mancomunadamente el Centro Comercial Unicentro y la dirección de emprendimiento de la alcaldía de Palmira apoyando estos espacios para que nosotros como emprendedores podamos mostrar todo el talento que la ciudad tiene. Así es. Bueno, muy amable, Alejandra. Muchas gracias por compartir esos emprendimientos en esta ola de emprendimiento. A ustedes muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Amén, claro que sí. Equipo de emprendedores, sigan ustedes en cabina. Dios los bendiga. Desde Emprendedores 4.0 MSC compartiendo aquí con los emprendedores que se encuentran ubicados en el Centro Comercial Unicentro. Mi señor, su nombre, buenas tardes. Alexander Ortiz, buenas tardes. Alexander, cuéntenos su emprendimiento y el estanque que tienen este día aquí en el Centro Comercial. Bueno, el emprendimiento se llama Sancho Panza Cook. Así nos pueden encontrar en las redes sociales, Instagram y Facebook. Consiste en arroz con leche, que es una receta tradicional de la tierra. Pero el valor agregado es que le estamos poniendo aderezos y toppings. Todo es artesanal y pues tiene un sabor muy particular para invitarlos a que lo prueben. Cuéntanos un poquito sobre esa variedad, ¿qué tiene ese valor agregado? Bueno, el arroz con leche es una receta que me transmite mi mamá. Esto pasa a raíz de la pandemia, me quedo sin empleo. Inicio esto como una oportunidad y como es una receta muy característica porque queda cremoso, pues ha tenido muy buena acogida. Todo es artesanal. Yo utilizo las frutas tropicales de aquí de nuestra región. Fresa, mora, maracuyá, lulo, arándanos. Hacemos una receta que no contiene mucha azúcar precisamente para que contraste de una manera bien sabrosa con el arroz con leche y sea un complemento. Claro que sí. ¿Cómo te ha ido aquí en el centro comercial en este tiempo? ¿Cuántos días llevan aquí? ¿Cómo le ha ido en estos últimos días? Bueno, nos ha ido súper bien, gracias a Dios. Precisamente porque la gente ha conocido el producto, ha vuelto a comprarlo. O sea que eso es una buena señal. Primero, pues agradecer a la alcaldía y al centro comercial Unicentro por esta oportunidad porque uno tiene una esfera de clientes y con estos eventos uno alcanza a llegar un poquito más allá. Entonces, pues es una gran oportunidad y nos ha ido súper bien con el centro comercial. Me alegra mucho. O sea que ahorita se reactivó nuevamente, está contento con su emprendimiento y para adelante, como lo dice la administración. Claro, claro. Esa es la idea, seguir para adelante. En este momento aquí estamos teniendo todas las normas de bioseguridad. Nosotros estamos hasta hoy, pero invitarlos a que vengan a apoyar a los demás emprendedores porque esto sigue. No hay que tener tanto miedo del tema de la reactivación económica. Antes, por el contrario, con responsabilidad podemos apoyar a las personas que lo están necesitando y reactivar la economía. Bueno, muchísimas gracias y un mensaje final para los palmiranos para que nos cuidemos de este COVID. Sí, claro. Importante, ante todo, salir con toda la responsabilidad del mundo. Hay que proteger a los niños, a nuestros viejos. Y bueno, felicitaciones a todos los que están apoyando este proyecto y que siga presentándose. Claro que sí. Y ahí seguiremos también compartiendo todos los detalles dentro de las redes sociales de MSC y dentro del programa de emprendedores. Muchas gracias. Dios los bendiga. Bueno, lo mismo. A ustedes también por esta oportunidad y que tengan feliz tarde. Un saludo para ti, hombre. Muy amable. Gracias. Equipo de emprendedores, sigan ustedes ahí en cabina. Muchas gracias. Sí, súper. Un trabajo espectacular que estamos haciendo con Rubén Londoño en Unicentro, Centro Comercial Palmira. Y Rubén, lo veo muy bien acompañado. Sí, Rubén. ¿Quién estás? ¿Quién me acompaña? Rubén. Así es, estamos muy bien acompañados a esta hora de la tarde. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Claro que sí. Mira, estamos muy bien acompañados a esta hora de la tarde aquí en Emprendedores 4.0 y vamos a darle la bienvenida. José López de Verano va a regalar este gran mensaje en esta tarde de hoy. José. Gracias, Rubén. Bien, miren, nosotros pocas veces tenemos la oportunidad en cualquier municipio de Colombia de tener un espacio productores, realizadores de literatura infantil. Palmira tiene esa gran ventaja. Y aquí tenemos una de las exponentes de esa literatura, de esa nueva literatura infantil a cargo de la docente Judith Mosquera. Ella nos va a acompañar en este paréntesis literario con dos de sus más importantes producciones que ya las hemos conocido, nos han conmovido mucho y lo más importante le han llegado al corazón de los niños. Pero antes de leer estos dos textos maravillosos de Judith Mosquera, hablemos rápidamente de quién es Judith Mosquera, la docente, Judith la escritora, la cantante. Buena tarde, pues, soy Judith Marilén Mosquera Mosquera, soy chocuanita encantadora y hace más de 30, 31 años que estoy aquí en la ciudad de Palmira, ciudad que amo mucho y por eso es uno de mis legados que dejo a esta ciudad hermosa. Pues, soy chocuana, me vine normalista, me vine para acá, para el valle y gracias a Dios pude conseguir un nombramiento de docente y en este momento estoy trabajando como coordinadora de la institución más hermosa, la milagrosa de Palmira. Y allí, pues, hago un trabajo muy bonito con mi comunidad, coordinadora de gestión con gestión comunitaria y hago un trabajo muy bonito con mis padres, profesores y estudiantes. Entonces, todo eso me ha inspirado a escribir y a componer. Bueno, Judith, siempre cuando se habla de literatura infantil hablamos al referente Rafael Pombo, Aironiva el niño, pero nosotros en Palmira, en el Valle del Cauca, tenemos a Judith Mosquera. queremos compartirles dos de los textos porque ya es una producción que cada día va creciendo más. Ya ha sido traducida ¿cuántos idiomas, Judith? Está en español, inglés, francés, portugués y lo estamos trabajando en holandés. Bueno, vamos a escuchar estas producciones hermosas, nos sentimos muy orgullosos de la Secretaría de Cultura y este espacio de Hop Radio Internacional de tenerlo usted como esta nueva literatura infantil, Judith. Muchas gracias. Pues yo también me siento muy orgullosa de la oportunidad que me da la Secretaría de Cultura para que estos cuentos puedan llegar al corazón de los niños, no solamente de los niños sino de los padres porque está basado específicamente en valores y eso es lo que queremos que con estos valores podamos mejorar el tejido social, que podamos mejorar la convivencia y empezando desde nuestras casas para que podamos tener un bienestar que es recíproco, recíproco, ya toda la comunidad y entonces por eso pues el año pasado hicimos el lanzamiento con la ayuda del doctor Andrés y usted aquí en el Teatro Materón de Juanito el niño diferente y ¿por qué Juanito? Porque dice que Juanito y Juanito está estigmatizado como el corrompido, como el malicioso pero este Juanito es diferente porque es un Juanito lleno de valores, de amor por su comunidad, por sus compañeros y ¿por qué también en inglés? Porque motivando a los niños que aprendan una segunda lengua entonces por eso lo tenemos en francés, en portugués, en holandés, en español y lo estamos trabajando para que el niño escoja uno de esos idiomas y decida al que se le facilite más aprenderlo porque sabemos que es necesario en esta juventud, en esta temporada que aprendan una segunda lengua y esa es mi inspiración y que aprendan esos valores mis niños y mis lectores que sean esos Juanitos que saludan porque ya la gente no saluda al vecino sale que sean esos Juanitos que le dan la mano a un anciano para pasar la calle que sean esos Juanitos que ven una señora una dama muy cargada de paquetes y son tan amables que van en un bus que se puedan parar y que ya se sienten bueno, son los Juanitos que van a cambiar esta Palmira y esta Colombia bueno, les voy a compartir la historia de Juanito bueno, ¿quién era Juanito? Juanito era un niño que vivía en las afueras de la ciudad de Palmira y era un niño muy humilde pero él llegaba a la escuela y eso es lo que yo quiero que los niños lleguen contentos Juanito llegaba feliz saludando desde el vigilante los profesores a todas las personas que se encontraban en el pasillo los niños ahora llegan tristes porque a veces están abusados porque papá se fue porque mamá no está y entonces llegan tristes y cuando yo llego y me pongo en la puerta del colegio a saludarlos buenos días ellos llegan como serios buenos días a veces ni saludan Juanito saludaba llegaba muy contento a la escuela Juanito era un niño muy sabio porque él estaba pendiente de las situaciones que se presentaban en el colegio y en el salón si un compañerito tenía alguna dificultad Juanito le prestaba el lápiz si algún compañerito no entendía Juanito muy amable le explicaba el tema y su humilde lonchera en el descanso a veces la gente no lleva él compartía su humilde lonchera vemos que los niños ahora no les gusta compartir que es un problema para que ellos sean generosos pero un día en la primera reunión de padres de familia la mamá de Juanito se llevó una sorpresa porque todas las madres de familia dijeron ¿quién es la mamá de Juanito? y ella preocupada pero a la vez segura de esos principios y valores que le había dado a su hijo dijo yo ¿por qué? y otra vez en coro le dicen queríamos conocerla y ella dijo bueno ¿qué pasará? ¿qué pasa? cuando una señora le dijo ay señora usted es la mamá de Juanito mire que Juanito tan lindo le prestó un lápiz a mi hijo un día que no tenía como comprarlo ay mire que Juanito cuando de paso a la casa le prestó el cuaderno a mi hijo para que no se quedara atrasado porque no pudo ir a estudiar estaba enfermito ay mire que Juanito le compartió la lonchera en el descanso a mi hija en fin Juanito era un niño maravilloso y entonces le dijo señora pero usted ¿cómo hace para que Juanito sea tan diferente? entonces ella le empieza a contar la historia lo que sucedió resulta que cuando estaba en embarazo tuvo dificultad tuvo un embarazo de alto riesgo y casi pierde a su bebé y ella ¿qué hacía? ella en sus momentos todos los domingos iba a la iglesia y le oraba a Dios y le decía señor no me niegues la oportunidad de ser mamá por favor no me niegues la oportunidad y si es tu voluntad que mi hijo nazca que cuando nazca siempre sea una persona que marque la diferencia y que siempre en todas sus decisiones se tenga en cuenta para que sean decisiones sabias que traigan buenas consecuencias para él para su familia y para su entorno bueno resulta que el salón de Juanito por ser el mejor el más juicioso porque en el colegio también trabajamos en la milagrosa el mejor grado el mejor grupo en cada periodo pues se hace un paseo entonces el mejor grupo fue el grupo de Juanito y como les parece que la profesora le dijo una profesora así con una nota de energía muchachos nos ganamos el paseo y es el miércoles no todos los niños gritaban de que felicidad nos vamos al paseo hasta Juanito gritó pero después la profesora Zenide la los personajes son profesoras son vivas en vida le hacemos reconocimiento de la milagrosa le dice la director Zenide manda llamar a la profesora y le dice profesora no podemos ir al paseo porque hay una reunión entonces lo aplazamos para el viernes mejor el viernes no eso fue que felicidad pero Juanito Juanito guardó silencio se puso muy triste entonces un niño que lo observaba así como lo observaba al otro niño se le acercó y le dijo Juanito y por qué no te pones feliz si el viernes es mejor el paseo Juanito le dijo lo que pasa es que el viernes usted se recuerda que yo vivo en una granja en las afueras de Palmira y allá se cultivan las naranjas y el viernes es que pasa el camión por las naranjas y entonces como yo soy el hijo mayor le tengo que ayudar a mi papá por lo tanto no puedo ir pero tranquilos que yo le voy a pedir a papito Dios para que le vaya bien y yo voy en otro paseo el compañerito se puso muy triste y fue llamó a su profesor el hijo profesora como le parece que Juanito no puede ir al paseo y no la profesora que esa es la actitud de un docente que ama su profesión ni uno se va a escapar él mismo fue y llamó a Juanito Juanito ¿qué pasa? Juanito le dijo sí profesora no puedo ir al paseo lo mismo que le dijo las naranjas entonces la profesora dijo yo tengo que hacer algo yo tengo que hacer algo ¿cómo así que Juanito no va a ir al paseo mi niño tan precioso? y entonces cuando llamó a los padres de familia y les dijo a unos compañeros a las compañeras entretenganme a la mamá a Juanito por allá que no se dé cuenta hizo entrar a todos los padres de familia y les dijo tengo una dificultad ¿qué pasó profesora? los padres habrán pensado que hubo pleito que hubo alguna cosa pero no lo que pasa es que el paseo ya no va a ser el miércoles sino el viernes ay qué bueno profesora sí y entonces ¿qué es lo malo? es que Juanito no va a poder ir al paseo pero ¿por qué profesora? en esos grupos ustedes saben que en todo grupo hay quien quien se las quiera dar de chicanero y de todo entonces no yo le doy la comida yo le doy el traje de baño entonces la profesora dijo no el problema no es ese lo que pasa es que Juanito es muy humilde pero tiene eso no es que él vive en las afueras de Palmira y ese día es que recolectan las naranjas en la granja y él por eso no puede ir al paseo pero yo tengo una idea queridos padres de familia si ustedes me apoyan pues diga profesora la profesora yo tengo un tío mi tío Luis que tiene un bus y por qué no le decimos al tío Luis que nos preste ese bus y vamos yo le doy a recolectar la naranja a Juanito el jueves en la tarde sin que él se dé cuenta y verdad Juanito se despidió como todo niño y cuando por la tarde es el jueves escucha el sonido de un bus pero tan raro si acá no entran buses acá entran camiones cuando escucha como la bus de unos niños cuando será que algún paseo se estravió allá en la entrada cuando hay mi profesora mira la mamá de Felipe mira la mamá de Juan cuando eran todos sus compañeros con los pares de familia y la profesora y qué pasó Juanito no podíamos ir al paseo sin ti decidimos venir a ayudarte a recolectar las naranjas y esos unos movieron árboles recolectaron naranja hicieron de todo y otras hicieron hasta jugo de naranja porque está haciendo calor y Juanito no hizo más que llorar porque Juanito no se imaginó que su problema era tan importante para su profesora que su problema era tan importante para sus compañeritos y para los padres de familia y él no hizo sino llorar y entonces aquí vemos la moraleja de este cuento la gratitud es la mejor expresión del ser humano porque te permite no olvidar lo que otros han hecho por ti aún sin merecerlo entonces este cuento lleno de valores quiero que todos los que escuchan van a aplicar esos valores a su vida y también cuando ya lo adquieran yo trabajo en la milagrosa en la sede de Gregorio Hernández también está en el idioma inglés para que se motiven a aprender una segunda lengua muchas gracias por darme esta participación no a usted por habernos enseñado estos grandes valores en Emprendedores 4.0 de Job Radio Colombia definitivamente nos dejan muy motivados los valores en la familia son muy importantes para seguir adelante profe yo la bendiga muchas gracias por compartir con nosotros este gran cuento bueno muchas gracias a ustedes también por esta oportunidad que me dan bueno equipo en cabina sigan ustedes con Emprendedores 4.0 y seguimos con más invitados aquí desde el Teatro Materón sí excelente moraleja que nos deja todo el cuento de Juanito y vamos entonces a ver otros tres emprendimientos de Unicentro Plaza no sin antes saludar a los emprendimientos que acabamos de pasar que son Pelusitas y Sancho Panza Cook y Sancho Panza Cook vamos con los otros emprendimientos y ya regresamos equipo de emprendedores aquí seguimos compartiendo con los emprendimientos en el Centro Comercial Unicentro y nos encontramos con una de las emprendedoras número uno de nuestro municipio doña Doralba bienvenida nuevamente emprendedores ¿cómo se encuentra? super bien muy contenta de estar aquí y con ustedes mayor razón me alegra muchísimo cuénteme hoy con un nuevo emprendimiento cuéntenos un poco sobre estos pesebres bueno los pesebres no son tan nuevos pues en esta oportunidad vinimos con ellos a aprovechar pues como el espacio pero siempre hace cuatro años los acabamos en el bosque durante el alumbrado sacamos como la parte manual lo que es Belenismo Palmira y pues ofrecemos todo lo que es el paisajismo para esa época importante y también anda usted con tapabocas cuéntenle también a los emprendedores que nos están escuchando que usted diversifica que usted se mueve que usted no se queda quieta que esto está todos los días saliendo a rebuscar el pan como dicen por ahí bueno sí la verdad es que pues yo soy una persona como inquieta y pues mi negocio realmente es los perritos las mascotas entonces ahora con la pandemia hubo que hacer otro invento entonces tocar el material que teníamos lo utilizamos en tapabocas ofrecemos al público tapabocas totalmente garantizados por más de 100 lavadas y con ellos empezamos a darle un toque original y diferente a nuestro emprendimiento de mascotas claro que sí doña Eduardo Alba ¿cómo le ha ido en el centro comercial? ¿cómo le ha ido con la atención del público? más clientes otras vistas otros puntos de vista súper espectacular la atención de aquí es maravillosa la idea que tuvieron con nosotros de ayudarnos a volver a empezar ha sido lo mejor que hemos podido tener de verdad créanme que para nosotros o para mí personalmente ha sido un espacio maravilloso un centro es otro mundo ¿y el proyecto de apoyo por parte de la dirección de emprendimiento? espectacular la señorita Elizabeth Román con Institut nos ha apoyado muchísimo y lo hace a uno como motivar nuevamente a pensar que sí se puede y la he visto muy juiciosa educándose y por eso creo que está usted aquí ganándose ese espacio haciendo esa bonita labor y obviamente trabajando por su familia la felicito muchas gracias y invito a todas las personas que puedan acceder a ese programa que lo hagan porque es una oportunidad que pocas personas pueden acceder o sea que pueden aprovecharla al máximo porque pueden ayudarse a crecer sus emprendimientos ¿dónde me la ubican a usted para las personas que están interesadas hoy en estos pesebres que está mostrando usted hoy a la comunidad? bueno hoy estamos hasta aquí dentro de un nuevo grupo pero me encuentran en el barrio Obrero en la 26 con 40 carrera 26 con calle 40 ahí me encuentran con los perros con mis pesebres y con mis tapabocas claro que sí celular redes sociales Facebook tenemos Lujo Can Palmira Instagram Lujo Can Palmira y también publicamos artesanalmente a su artesano Unidos de Palmira mucha suerte doña Doralba cuídese mucho a ustedes por estar pendiente de nosotros les agradezco saludos a todos claro que sí bueno equipo de emprendedores como siempre haciendo esta bonita labor síganos en cabina estamos aquí MSC y emprendedores 4.0 haciendo este y cubriendo este gran evento que se realiza en el centro comercial unicentro acompañando los emprendimientos de nuestro municipio nos encontramos con uno de los emprendimientos que se encuentra aquí con su stand hola muy buenas tardes bienvenida emprendedores tu nombre hola buenas tardes mi nombre es Jacqueline Salarriaga soy representante con frutas y puedo presentar un poquito básicamente lo que hacemos nosotros es vender tiempo y salud a través de nuestros productos entonces tenemos batidos para preparar en casa que son frutas y verduras porcionadas y picadas listas para consumir licuar y ya cuéntanos dónde pueden ubicar ese emprendimiento hace cuánto está el emprendimiento trabajando para que la gente y la comunidad que nos vea a través de las redes sociales de la digitalia a través del 1320 AM pues nos escuchen un poco y puedan comprarles ustedes también estamos legalmente constituidos desde el 2016 estamos ubicados acá en Palmira en el barrio Santa Bárbara en la calle 31 número 3844 tenemos domicilios pues por lo de la pandemia nos encuentran en Instagram en Facebook como Con Frutas y con mucho gusto nosotros los atendemos redes sociales arroba con frutas en Instagram y también en Facebook un mensaje para los palmiranos y cómo te ha ido ahorita en este nuevo evento ya que se reabre nuevamente la economía la verdad es que ha sido muy importante este evento para nosotros porque nos ha permitido reconocimiento de marca hemos podido volver a salir pues al mercado estábamos cerrados con solo domicilio y la verdad ha sido como una ventana importante un mensaje entonces para los palmiranos que este es el momento de que nos apoyemos que salgamos que nos cuidemos pero que ayudemos a la región comprándole a las pequeñas empresas que son los que mayor aportan al sistema económico del país claro que sí agradecerte pues por esta gran entrevista que nos regalas a esta hora del día y bueno equipo de MSC seguimos compartiendo con el resto de emprendimientos que están aquí ubicados en el centro comercial bendiciones para ti muchas gracias amén igualmente para ustedes equipo gracias bueno equipo y seguimos aquí compartiendo en centro comercial unicentro con todos los emprendimientos que se han venido trabajando desde nuestro municipio y nos encontramos con una de las emprendedoras mi señora bienvenida emprendedores de hub radio su nombre muchas gracias carmenza ortiz alvarez doña carmenza cuéntenos ese emprendimiento suyo que tiene que le está ofreciendo hoy a los palmiranos y a los visitantes de ese centro comercial si soy manualista o sea que mi emprendimiento es puntillismo y pinceladas todo el material que trabajo es en madera y es original y mucha creatividad cuéntenos que productos tiene usted para la comunidad mis productos son decorativos y utilitarios tenemos servilleteros tenemos tabla de quesos tenemos palilleros posforeras cofres máquinas de coser que son costureros y muchos productos más decorativos y utilitarios claro que sí cuéntenos dónde lo pueden ubicar cuando ya no esté aquí en el centro comercial las personas que posiblemente vean el programa y la vean a través de las redes sociales dónde la pueden ubicar yo estoy en Miele en el conjunto residencial Miele yo trabajo todo el día en mi apartamento o sea que mi celular con mi celular se pueden conectar conmigo y entonces podemos tener contacto ¿cuál es ese número de celular? 321-77-59-398 repitámoslo nuevamente 321-77-59-398 redes sociales por casualidad tiene sí tenemos instagram y facebook ¿cuáles son? Carmenza Ortiz Alpera ¿en las dos? ¿igual? ¿en facebook y en instagram ¿están igual? sí, así estamos en las dos bueno ¿y qué piensa usted del evento que se reactivó nuevamente en los centros comerciales? ¿qué piensa usted de este apoyo por parte de la administración? quiero agradecer al centro comercial Unicentro por brindarnos este apoyo tan grande para los manualistas y para los artesanos y de los emprendedores y así hacer conocer todos nuestros productos y demostrarle a la ciudad de Palmira que aquí hay talento claro claro que sí y un mensaje para las personas con este tema de la pandemia no que sigamos unidos que nos sigamos cuidando lo que más podamos pero que yo creo que si llevamos todas las medidas que el gobierno nos exige podemos salir adelante claro que sí mi señora Dios la bendiga y la felicito me alegra verla con esta edad tan juiciosa trabajando sí sola trabajo todo el día gracias a Dios todavía tengo energía amén Dios la bendiga mucha suerte muchas gracias muy amables bueno equipo ahí estamos viendo pues alternativas diferentes diferentes comunidades personas de la tercera edad haciendo emprendimientos en nuestro municipio y nos recalca y nos enorgullece tener todo este tipo de proyectos en nuestro municipio equipo MSC de Emprendedores 4.0 sigan ustedes en cabina Hub Radio Colombia presenta Emprendedores 4.0 la evolución del emprendimiento a la transformación digital lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde Emprendedores 4.0 produce marketing estrategia consultores SAS bueno volvemos otra vez con Emprendedores 4.0 y Rubén te veo nuevamente bien acompañado ahora con quién te encuentras claro que sí Giovanni nos encontramos con una de las emprendedoras que tiene que ver con nuestro tema cultural una cantante joven estudiante estudiante también de una de las principales instituciones que tiene nuestro municipio como es la EMA señorita bienvenida Valentina Bejarano cantante de nuestro municipio ¿cómo estás? muy bien gracias a Dios muy bien gracias a Dios ¿cómo van las cosas? ¿cómo va ese planteo ahora nuevamente con el canto y la activación económica? bien gracias a Dios se me han abierto muchísimas puertas con la ayuda de el profesor José Francisco Manrique y la Escuela Municipal de Arca bueno los planes a futuro ¿cuáles son esas metas? bueno mi meta a futuro es volverme una cantante también seguir con otra carrera que sería la medicina y seguir para adelante ¿hace cuánto tiempo estás dedicada al canto? hace ocho años comencé desde mis siete años de edad pero canto desde los tres años excelente ¿quién te acompaña siempre? mi mamá mi papá y toda mi familia siempre ¿siempre has tenido todo ese apoyo? sí, sí señor bueno ¿y qué le dirías a los jóvenes que nos escuchan y nos ven hasta ahora para que sigan este legado tuyo el canto lo que te apasiona y obviamente también otra profesión? que sigan adelante que los comentarios que nos dan así sean positivos negativos hay que tomarlos tanto los positivos porque nos hace más fuertes y los negativos para mejorar las cosas y seguir adelante con lo que les gusta bueno desde aquí desde cabina me preguntan ¿cómo va el proceso tuyo de la digitalización? ¿cómo van tus redes sociales? ¿cómo te promueves? pues yo en ese momento pues tengo la red social que es la privada la normal pero bien gracias a Dios voy a comenzar a publicar ya contenido en otras cuentas que ya sería para las cosas musicales bueno ¿y cuál es el género que cantas? género popular ranchera oh qué bien y de ese piso ¿a qué te motiva ese género? desde muy pequeña mi familia siempre en las fincas hemos escuchado ese género y siempre me ha motivado por parte de papá mi abuelo tiene el hermano de él es cantante que fue el que compuso Corazón Prisionero el famoso Kiko Bejarana significa que tienes una vena artística de toda tu familia un mensaje para ellos que gracias por todo el apoyo que siempre me dan incondicionalmente y que muchísimas gracias por todo ¿y le quieres mandar un mensaje a tus públicos a toda tu comunidad? sí gracias por el apoyo que siempre me dan siempre estar pendiente de todo lo que hago muchísimas gracias y bueno y un regalo para la comunidad que nos escuche y nos viera a estar a través de Hub Radio Colombia 1320M y obviamente esos grandes empresarios que también tienen que ver con este desarrollo económico apoyando a nuestros cantantes apoyando a nuestros gestores culturales y especialmente a estos chicos emprendedores y especialmente esta chica que tiene un gran talento ¿algo para recordarles a ellos? muchísimas gracias por la invitación y a todos por estar pendiente de todos los hacemos claro que sí redes sociales número telefónico para que te ubiquen nuevamente instagram vale.b.t facebook como valentina abejarano toro mensaje para tus padres que los amo muchísimo que muchísimas gracias por el apoyo que siempre me dan que siempre me apoyan en lo que sea bueno equipo de emprendedores 4.0 como ven el sector artístico siempre participando con nosotros todos estos estudios culturales apoyando a las jóvenes por promesas que tiene nuestro municipio para el mundo y obviamente también el llamado a todos los empresarios que participen y apoyen estos grandes gestos para seguir adelante valentina dios te bendiga mucha suerte muchísimas gracias a ustedes por la invitación bueno y cuando va a participar aquí en este teatro nuevamente cuando se me dé la oportunidad de nuevo estar aquí con ustedes se me olvidó preguntarle ¿cómo se sintió usted en el festival del amor consciente que se realizó la semana anterior? pues agradecida con todos por el apoyo que siempre nos dan pues fue un festival muy bonito porque le canta al amor y no solamente al amor de darle a otras personas sino también al amor propio bueno las personas que nos ven aquí detrás de cámaras dicen que por favor nos regales algo muy cortico a capela si se puede ¿no? sí claro esa canción se llama Salud por él salud por él por los momentos que me dio cuando lo tuve ya no lo tengo pero quien lo tenga que se lo goce y lo disfrute esa señora por Dios que voz tiene esta mujer bueno muchísimas gracias muy amable gracias a usted bueno equipo de emprendedores 4.0 sigan ustedes en cabina con más noticias de MSC para todos los empresarios que tenemos y ya volvemos con un gestor cultural importantísimo vamos a traer la hora finalizando el rock con nosotros aquí en emprendedores 4.0 sigan ustedes en cabina sí un saludo para un saludo para todas las personas que nos están viendo a través del streaming de Hub Radio Colombia y nos escuchan en el 1320 AM un saludo para toda la gente de Unicentro que están conectados también tenemos una audiencia hoy como nunca y como les quedamos de de pasar sus videos continuamos con tres emprendimientos más que tenemos en video y regresamos con Rubén equipo de emprendedores 4.0 seguimos aquí compartiendo en el centro comercial Unicentro y nos encontramos con uno de los emprendimientos mi señora su nombre Carolina Giraldo cuéntenos ¿cómo se llama su emprendimiento? mi emprendimiento se llama Globes Miles en el cual ofrecemos desayunos y meriendas sorpresa anchetas dulces anchetas frutales cualquier detalle para toda ocasión cumpleaños aniversario feliz día perfectos para cualquier ocasión veo diversidad de productos cuéntenos un poco sobre esos productos que usted tiene para la comunidad mira nuestros desayunos sorpresa están pensados para todas las edades están balanceados tanto en sal como en dulce tenemos diferentes menús manejamos 11 diferentes menús para cualquier persona los pueda disfrutar se nos viene el día del amor y la amistad promuevan a los palmiranos para que la compren los invitamos a que consulten nuestras redes sociales nos encuentran como Globes Miles tanto en Face como en Instagram tenemos diversidad de detalles para esta fecha tan especial ahora en el mes del amor y la amistad recuerden que se celebra el próximo sábado 19 de septiembre esperamos que nos compren la veo muy organizada hasta con la con el proceso de código QR por la entidad financiera la felicito hay muchísimas gracias y la idea es irnos actualizando y a la mano de la tecnología claro que sí bueno y cómo le ha parecido este evento aquí en el centro comercial podiendo mostrar sus productos pues le cuento que nos ha ido muy bien gracias a Unicentro a la alcaldía que nos dio la oportunidad de volver a reactivarnos de darnos a conocer nuevamente abrirnos a nuestros clientes a las personas que nos tengan más cerca y no solamente por redes sociales como lo hemos venido haciendo sino físicamente y el espacio es muy acogedor y nos han atendido muy bien me alegra muchísimo escuchar eso bueno invitar también a los emprendedores que siguen ahora en la próxima semana para que se animen exacto por favor aprovechen este espacio aprovechen los horarios es un espacio que es bastante concurrido por la gente se pueden dar a conocer y los invitamos para que todos los días se encuentren acá en la feria Unie Emprender nuevamente las redes sociales para que lo ubiquen por Facebook o por Instagram Globo Smiles claro que sí muy amable muchísimas gracias muchas gracias a ustedes feliz tarde bueno equipo de emprendedores 4.0 aquí compartiendo con esos grandes emprendimientos de Palmira para el Mundo gracias equipo de emprendedores seguimos aquí compartiendo con estos grandes emprendimientos de Palmira para el Mundo mi señora su nombre María Salomé Alvarado López doña María Salomé cuéntenos qué productos le está ofreciendo usted hoy a los palmiranos en este momento en este momento le estoy ofreciendo blusas en diferentes modelos y diferente hilo tenemos en hilaza en algodón en hilo terlenca vestidos para bebés zapaticos para bebés borros para bebés diademas para los niños y para adultos también bueno cuénteme dónde la pueden ubicar teléfonos redes sociales tiene en este momento me pueden ubicar a mi whatsapp que es el 304 527 2930 estoy en facebook como María Salomé igual que en instagram como María Salomé Alvarado López todo esto lo cose usted a mano todo esto hecho a mano o sea que es mucho el valor que este proceso tiene es un tema largo que se dedica que tiene se tiene tiempo dedicación cuéntenle un poquito cuánto se puede demorar la hecha de una blusa pues en mi caso como soy también de hogar entonces yo le dedico parte de la tarde y la noche una blusa dependiendo la puntada porque hay puntadas fantasía puedo demorarme sencilla dos días como una bien laborada me puedo demorar la semana porque no solamente yo tengo mis quehaceres mi hogar tengo todo un emprendimiento que es en mi casa que también es que tengo que ver con mis gallinas mi venta de huevos de huevos de patio y todo eso entonces o sea mi tiempo esto es tarde y noche ¿cómo le ha sentido usted aquí haciendo ese trabajo bonito en el centro comercial? pues aquí he estado bien con mis compañeras volviéndonos a ver viendo otra vez la gente porque el encierro afecta a cualquier persona y volver a ver otra vez este ambiente y ofrecer y que digan que bonito así no lo compren digan que bonito pero eso a uno le ¿cómo han estado las ventas? en mi caso regular ok si en este momento está regular yo digo porque de pronto no estamos en tiempo ni de quincena ni nada de eso pero se han llevado mis datos entonces pues queremos a ver que de pronto en el futuro me llamen así será mi señora no se desanime porque en Emprendedora nos vamos a encargar de que este emprendimiento siga saliendo adelante Dios la bendiga muchas gracias bueno equipo aquí seguimos compartiendo nuevamente como lo mencionábamos allá adelante otra adulta mayor dedicando su tiempo libre a tejer a hacer cositas hermosas para todas las edades para todas las personas que nos acompañan siempre en estos procesos que estamos viviendo de desarrollo económico y de emprendimiento mucha suerte nos vemos muchas gracias para ustedes sigan ustedes en cabina equipo bueno equipo de emprendedores seguimos aquí compartiendo esos nuevos emprendimientos y obviamente la cultura tiene que ver y Palmira uno de los gestores principales de este tema cultural en nuestro municipio ¿qué diré tu nombre? Milton Fabián Arteaga músico de la ciudad de Palmira Milton ¿hace cuánto estás dedicado a la música? hace 32 años fui parte de la orquesta internacional matecaña durante 32 años y ahora hago parte de música de músicos que viajan por el país y por el mundo haciendo ensambles de salsa y ahorita conformo y soy el presidente de la fundación del músico palmirano que bueno ¿qué está haciendo esta fundación con las comunidades palmiranas? pues relativamente desde que empezó el COVID nos juntamos más de 170 músicos de la ciudad de Palmira entre ellos músicos de la orquesta de Guayacán de Grupo Nietzsche de Matecaña de Luisito Muñoz bueno etcétera etcétera y fui agrupaciones de la ciudad que llevan un renombre durante muchísimos años ¿sí? como son Guananay Ritmozón bueno en fin cantidad de orquestas nos juntamos cuando empezó el COVID y empezamos a reunir entre nosotros mismos mercados y ayudándonos a los que más necesitaban del gremio hablando de la parte musical eso es lo que hemos venido haciendo hasta ahorita unos cuatro meses que creamos la fundación del músico palmirano y bueno ya nos juntamos nos recibió muy bien la Secretaría de Cultura Corfe Palmira y la alcaldía que nos ha apoyado en esto que estamos haciendo que para nosotros es un nuevo emprendimiento claro que sí ¿dónde los ubican? al número telefónico 315-387-3189 aquí en la ciudad de Palmira y bueno allá vemos más de 42 agrupaciones juntas que estamos tratando de sacar más de 100 familias adelante en este momento pues les invitamos al primer concierto virtual Donatón por el músico palmirano aquellos músicos que llevan más de 60 años en la ciudad de Palmira bueno un saludo también a la fundación músicos de Palmira un saludo para todos los que pudimos sacar al aire en el día de hoy vamos con Rubén para ganar tiempo con estos últimos minutos que nos quedan Rubén así es Giovanni aprovechar este gran invitado que tenemos en la tarde de hoy y como siempre José nos va a hacer la gran presentación José gracias Rubén de verdad nos sentimos muy complacidos de tener a esos seres maravillosos grandes que con su trabajo artístico nos ayudan a construir una palmira cultural me refiero a Germán Orejuela líder cabeza que está al frente desde hace muchos años en ese proceso que se llama Malagana Rock y otras instancias artísticas pero que sea Germán Orejuela la persona que ha logrado trascender con sus acciones y llevarnos a un punto tan importante que hoy Palmira es un referente en música rock como siempre lo hemos dicho y lo hemos compartido con ustedes el rock que se trabaja desde Palmira va adherido va casi que de la mano con los valores y uno de ellos es la solidaridad pero bueno le damos la bienvenida a Germán para que nos hable cómo ha sido ese proceso Malagana Rock y cuándo podrán nuestros oyentes nuestros televidentes observar las últimas grabaciones Germán bienvenido muchas gracias aquí pues siempre agradeciendo estos espacios son importantes para poder llevar un mensaje a la audiencia y les agradezco mucho por la invitación pues a ver les comento el proceso Malagana Rock 2020 pues como ya todos saben es virtual y estamos transmitiendo o emitiendo los conciertos los sábados los sábados a partir de las 5 de la tarde nos quedan dos fechas de esta primera etapa que son el ciclo de conciertos virtuales venimos con una segunda fase que sería todo el contenido pedagógico y al final pues un concierto de cierre del Festival 2020 Germán pregunta el tema de la solidaridad un poco para que las personas que nos están viendo y escuchando hasta ahora entender un poquito de que la música el rock independientemente del género nos tiene que llevar a esto claro claro que sí o sea toda esta situación de salud que hemos estado enfrentando en este 2020 nos ha digamos sensibilizado aunque debemos trabajar todos en equipo o sea que esa es la manera y también que las artes se vuelven como un motor de esperanza un motor para afrontar estos momentos difíciles nos llena de alegría de esperanza de soñar de creer de que vamos a salir adelante y la música es un excelente camino independiente pues de cualquier género gracias Rubén tenemos esto es en vivo en estos momentos se está grabando la parte correspondiente a solistas Germán son sesiones en vivo en qué consisten y cuándo se pueden observar y a través de qué plataforma vale esa es una propuesta sesiones en vivo que busca tiene dos líneas o sea brindarle a un público digamos cómo tener contenido digital ¿de qué? de unos artistas con unas propuestas propias de que ellos digamos en este quehacer de composición nosotros queremos mostrarles mostrarles su propuesta artística en un género totalmente diferente al rock es pop música andina fusiones o sea que tienen un ingrediente muy especial que es fusión con música colombiana entonces queremos mostrarles ese producto de artistas digamos independientes no lo llamemos de otra forma sino artistas independientes que a veces no tienen los canales de difusión adecuados entonces queremos brindar un canal de difusión para que ellos muestren su propuesta y nos cuenten un poco la historia del desarrollo de esa propuesta musical bueno pues la invitación es a que participen de estos eventos culturales en el Teatro Materón y también que nos acompañen en el programa de mañana con un gran invitado la administración de Centro Comercial Unicentro Palmira Giovanni nos vemos mañana entonces en Emprendedores 4.0 la transformación de los emprendimientos a toda esta transformación digital un saludo para todos nos vemos mañana muchísimas gracias se escribe H-O-E-E se pronuncia HOPE significa esperanza HOPE Radio Colombia 1320 AM construyendo puente de esperanza ¡H-O-E-E